Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos celebrando el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Una semana en que todos los que confesamos la fe en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, nos reunimos para orar y pedir a Dios el don de la unidad. Una práctica que es también fruto del concilio ecuménico Vaticano II, donde en la constitución apostólica Lumen Gentium, se tiene una consideración más inclusiva, una consideración distinta del fenómeno de la separación de los cristianos, de la división de los cristianos, del que se tenía antiguamente, en el que prácticamente se consideraba simple y llanamente a las personas que no eran católicas, aunque confesaban el nombre de Jesús como apóstatas, sismáticos o herejes. Sabemos que la división es fruto del pecado, porque Dios nuestro Padre quiere la unidad. Jesús nos pidió incluso en esa hermosa oración sacerdotal que él dirigió a su Padre, que nos reporta el capítulo 17 y 18 de San Juan, el Evangelio de San Juan, pidió a su Padre, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y la realidad de la división de los cristianos, pues es siempre un escándalo, un escándalo, incluso un obstáculo para la evangelización. Piensa, por ejemplo, cuando se llegan los misioneros cristianos a tierras de esa misión adyentes, donde hay pueblos que nunca han oído hablar de Jesucristo, por ejemplo, en África actualmente, donde, pues junto con la llegada de los misioneros cristianos católicos, llegan misioneros cristianos de otros grupos. Al final, pues los negritos, los pobladores que quieren abrazar el Evangelio, pues dicen cuál es el que dice la verdad, cuál es el verdadero mensaje de Jesucristo. Por eso es que nosotros estamos tan empeñados y todos debemos estar muy empeñados en fomentar la unidad. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es una semana que nos pide varias cosas a ti y a mí. En primer lugar, pensar cómo cada uno de nosotros es un instrumento de unidad, de unidad de la familia humana, de unidad del pueblo católico, de la Iglesia Santa de Dios, de unidad entre todos los que creen en Jesucristo, de unidad para todos los hombres de buena voluntad que creen en Dios nuestro Señor. Se distingue en la Iglesia Católica el trabajo de la unidad de los cristianos, que se llama ecumenismo, del trabajo de unidad y de diálogo con los que no confiesan la fe en Cristo Jesús, pero creen en un solo Dios, que se llama diálogo interreligioso. En esta semana concretamente es una semana de intensa actividad ecuménica y en el ecumenismo hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Podemos comenzar reconociendo que hay un ecumenismo de la sangre, porque los cristianos en muchos lugares del mundo se encuentran perseguidos y les persiguen independientemente de que sean católicos, luteranos o evangélicos, por el solo hecho de creer en Jesucristo se les persigue y se les mata. Entonces podemos decir, como dice el Papa actual Francisco, que existe un ecumenismo de la sangre, es decir, un ecumenismo, una unidad que se fomenta del testimonio común que se da a Jesucristo incluso con el derramamiento de la propia sangre. Pero luego existe también un ecumenismo de la caridad, que es el hecho de que los discípulos del Señor Jesús procuramos hacer el bien a todos, vivir la justicia, promover la justicia y vivir la caridad para con todos. Y muchas veces podemos estar unidos en obras que hacemos por amor a Jesucristo y que las hacemos en conjunto en muchos lugares de la tierra y también en los pueblos de antigua tradición cristiana. Pienso, por ejemplo, ahora en una lucha que nos ve reunidos a los seguidores de Jesús, que es la lucha por la defensa de la dignidad de la persona humana, de la vida humana naciente y también por la verdad del matrimonio entre un hombre y una mujer, que en muchos lugares, por ejemplo en los Estados Unidos, pero no solo, en muchos lugares, ven reunidos a los que creen en Jesucristo nuestro Señor independientemente de que por ahora no logremos estar reunidos bajo un solo pastor. Y es un ecumenismo también de caridad, de la caridad de esa obra grande que es el ayudar a que las vidas humanas sean respetadas, a que la dignidad del matrimonio sea reconocida en su verdad, en su identidad. Pues vamos a pensar qué podemos hacer tú y yo concretamente para vivir este ecumenismo de la caridad. Luego está el ecumenismo de la oración. En esta semana, en muchos, casi en todas las diócesis del mundo, se promueven momentos especiales de oración, que es, pues a veces es una hora santa, a veces es algún servicio de oración en común donde participamos diferentes discípulos del Señor Jesús de diferentes grupos religiosos para pedir a Dios, para aclamar a Dios el don de la unidad. El don de la unidad no se hace poniendo en sordina las verdades de la fe. No. No es tampoco promover un relativismo. Nosotros sabemos que existe una verdad plena revelada y esa verdad nos acumula a todos y por eso existe también el diálogo teológico. Un diálogo que es un poco más complicado, que es un poco más lento, porque primero podemos querernos, podemos reconocernos como hermanos, podemos trabajar en muchas obras en común y pedir juntos el don de la unidad, pero luego también hay que estudiar las cuestiones que nos han llevado a la separación, a veces siempre es fruto del pecado, pero a veces son cosas coyunturales, políticas, o a veces son cosas que tienen mayor tela, como es problemáticas teológicas, modos de entender ciertas verdades contenidas en la revelación o de interpretar determinados pasajes de la escritura que exigen un diálogo honesto, sincero. lo más importante por eso es que también nosotros en esta semana de unidad de oración por la unidad de los cristianos nos empeñemos a trabajar por la difusión de la fe. San José María Escriba, por ejemplo, quería mucho ese apostolato, ese apostolado ad fiden, ese esfuerzo que ponemos todos también para ganar almas a Jesucristo, almas que lo confiesen íntegramente, que puedan confesar y proclamar con nosotros el credo completo, que puedan recibir el mismo bautismo y que puedan comulgar el mismo pan eucarístico. Vamos nosotros cada uno a pensar en este día y a pedir al Señor que nos ayude a vivir la unidad y que nos ayude y pensemos cada uno en la presencia de Jesús ahora en este rato de oración cómo podemos ayudar a que las personas conozcan plenamente la verdad de la fe para que no sólo no se marchen de la iglesia sino que además cada uno fomente esa unidad que Cristo pidió a su Padre. Santa María Mater Unitatis intercede por nosotros. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda intercedan por mí.